hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal simplemente estoy haciéndoles este pequeño vídeo para aclararles unas dudas y más bien un error que yo cometí al dejarles saber que este cupón se puede utilizar en cualquier lugar discúlpeme por eso somos humanos y como dice el dicho pues todos cometemos errores pero quiero agradecer antes que nada a la señora Wendy García y a la señora Liliana por dejarme saber que este cupón no se puede utilizar en cualquier lugar muchas gracias a ellas por la información como yo nada más leí aquí como pueden ver ustedes ya lo que yo les había aclarado en el otro vídeo dice Manufactured Coupon eso quiere decir que se puede utilizar en cualquier lugar no importa que tenga el logo de la tienda se puede utilizar en cualquier lugar también aquí dice redeemable at Walgreens cuando dice esto se puede utilizar todavía en cualquier lugar pero cuando dice la palabra redeemable only at Walgreens simplemente se puede utilizar en la Walgreens yo por eso les dije que aquí no decía esa palabra y se puede utilizar en cualquier tienda que usted vaya pero gracias a esas personas que me dejaron saber ese cupón simplemente es para Walgreens debido a que aquí si usted lee bien dice coupon only good at Walgreens stores en los estados unidos y puerto rica que quiere decir que este cupón simplemente se puede utilizar en la Walgreens de los estados unidos y de puerto rico así es que aclarando nuevamente este cupón es solamente para Walgreens y nuevamente gracias a la señora Liliana y la señora Wendy que me dejaron saber sobre este error que cometí perdón y también que tengan un excelente día estiplino de lauela de lauela de lauela de lauela Gracias.